Vamos a explicar una nueva manera en la que podemos ver qué tipo de campaña hemos enviado a cada cliente. Como ya sabéis, para enviar las campañas venimos aquí a la herramienta de Chatwith, subimos nuestro archivo y creamos la campaña. En el caso de obtener con la API, que es lo que vamos a ver ahora, tendríamos que poner un nombre a la campaña, seleccionar una audiencia y elegir la plantilla que queremos enviar. En este caso, voy a coger esta, por ejemplo, rellenaríamos la información que queremos enviar, una imagen y una variable, y luego podríamos configurar el horario que queramos poner. En caso de no poner nada, se enviará automáticamente al de unos minutos. Lo que queremos ver hoy es este tema de aquí. Si nosotros a esta campaña le llamamos, por ejemplo, voy a poner prueba, este es el nombre que aparecerá dentro del inbox creado con una etiqueta. Ahora mismo sucede de dos maneras. Si yo envío esta campaña y voy al inbox, voy a ver, por ejemplo, este es nuestro contacto de pruebas, digamos, vamos a ver que se crean diferentes etiquetas. Por cada etiqueta que aparezca dentro del chat, lo vamos a ver de dos formas. Por cada campaña que enviemos, perdonad. Lo veremos primero dentro del propio chat con una etiqueta amarilla, es decir, en ese momento si ha enviado un mensaje, pues, con la campaña Test1, con la campaña DemoMarzo, etc. Entonces, cada campaña que vayamos enviando a nuestros clientes aparecerá ahí. Pero luego, para poder filtrar estos mensajes, para poder filtrar a qué contactos hemos enviado diferentes campañas, también lo incluimos dentro de las etiquetas. Es decir, aquí cuando al cliente le mandamos la campaña Demo28 de Marzo, también se crea una etiqueta Demo28 de Marzo. De esta manera, cuando nosotros vayamos a filtrar y buscar por etiquetas, podemos ver todos los que hemos enviado ese 28 de Marzo, esa campaña. Entonces, muy sencillo, si vemos que alguna no queremos, oye, podemos eliminar la etiqueta y no hay ningún problema. Pero que sepáis que aquí podéis ver qué etiquetas hemos mandado o con qué campañas hemos enviado a cada cliente.